Pareces mi hermana Gemila. Regresa La Usurpadora. ¿Paulina? Un éxito rotundo de finales de los noventas. Me llamo... Paola. Producida por Salvador Mejía, con la dirección de Beatriz Sherida. Quédate conmigo. Una historia original de Inés Rodena y adaptada por Carlos Romero. La tal Paulina no tendrá más remedio que hacerse pasar por mí. Con Gabriela Spanik. Pero por Dios, que no sabía que esa porción estaba en mi huelga. Fernando Colunga. No me acostumbro a estar sin verte. Chantal Andere. Mario Cimarro. Dominica Paleta. Y las primeras actrices Libertad de la Marque. Paola, vuelve. Y Magda Guzmán. Mientras yo pueda evitarlo, usted no tomará ni un solo trago de licor. Serás una verdadera Paola Branch. La Usurpadora se robará tu corazón. Inicia lunes 26 de junio. Solo por Telenovelas. Las Vegas. En la Laudan. La Usurpadora. Gracias por ver el video.